Paraguaso agónico Y con un gol agónico de David Müller Se metió en las semifinales del Federal A Donde lo espera Gimnasia de Mendoza Rugió desde los 12 pasos Estudiantes de Río Cuarto y Crucero del Norte No supieron convertirse goles Durante los 180 minutos de la serie Y debieron definir el pase En la siguiente instancia En una vibrante definición por penales En donde el arquero Peralta Posibilitó la victoria del León El elefante domó al Torito Tras igualar nuevamente Sin mover el tanteador Defensores de Belgrano y Alvarado de Mar del Plata Fueron a los penales Donde Brian Olivera agigantó su figura Para tapar dos remates Y darle el pase al Granate Que ahora irá por el segundo ascenso Ante Estudiantes Sin diferencias Por la final de la región centro del Federal C Jorge Ñuver y Depomán E Independiente de Fernández No se sacaron ventajas Y definirán la semana que viene En Santiago del Estero El último pasaje al torneo regional amateur 2019 Federal A Segundo ascenso Cuartos de final Federal C Etapa final ¡Vamos! 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 Queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Interior Futbolero, la pantalla de TNT Sports, con todo el repaso del fútbol interior con lo que ha ocurrido en el Torneo Federal A y un partido del Torneo Federal C. Lucas Vendallán, muy bienvenido. Bienvenido, Diego. Bienvenida también toda la gente. Bueno, series de cuartos de final realmente electrizantes con definiciones desde el punto del penal, con arbitrajes polémicos, de todo. Sí, la verdad que sí, un programa que va a estar muy caliente porque la gente se empieza a poner cada vez más exigente con nosotros inclusive también, ¿no? Nos piden a los medios que prestemos atención a lo que ocurre en las canchas. Bueno, lo que ha pasado en el partido entre Deportivo Madrid y Ginás y Grima de Mendoza es para prestar atención porque todo el mundo nos ha pedido, chicos, por favor, presten atención a lo que pasó. Tres expulsados del lado de Madrid. El último gol que no se sabe si estaba habilitado o no estaba habilitado. No estamos haciendo tela de juicio. Simplemente lo que queremos es hacer un análisis junto al material que tenemos. Por supuesto, objetivamente, desde nuestro lugar, haciendo la labor periodísticamente hablando. Porque muchas veces uno se pone pasional, se pone del lado de hincha y no comprende ciertas cosas. Pero realmente vamos a hacer un análisis, como siempre está acostumbrado el interior futbolero, a prestarle atención a cada jugada. Mostraremos las repeticiones que sean necesarias para estos partidos que tantos nos han pedido que prestemos atención. Sí, sin dudas ha sido un torneo a lo largo y ancho de todo el año. Realmente con muchas polémicas o al menos muchas quejas. El mismo Palacio Salvarenga, el delantero de Gimnasia Mendoza, que metió dos goles en la victoria frente a Madrid. Durante la semana se quejó también al aire en Interior Futbolero Radio de lo que había pasado con Central Córdoba, de esos puntos que le dieron tras el empate y suspensión del partido frente a Estudiantes. Es decir, ha habido a lo largo de todo el torneo un clima de este estilo. Siempre en los finales de torneos pasa algo por el estilo, pero no tanto. Claro, Alvarado Chaco Forever, Chaco Forever Alvarado también. O sea, y digo la ida y la vuelta, no es que lo arrepentís. Sino que ida y vuelta hubo quejas con el arbitraje, en el partido de Gimnasia Mendoza, partido de Estudiantes Río Cuarto. Lo que ha pasado con la designación o con el fallo del Tribunal de Disciplina con respecto al partido de Central Córdoba-Santiago con Estudiantes Río Cuarto. Y así podemos nombrar partido y partido y partido de lo que son las ternas arbitrales. No sé si es algo que se pueda mejorar, porque los árbitros son estos, son los que hay. Y según el Consejo Federal o según la terna arbitral, dicen que son los mejores. Entonces es difícil mejorar una situación así. Y más cuando también empezó a circular un video muy viral que se hizo de un árbitro, del árbitro del partido, en línea, en línea del partido de Madrid con Gimnasia, haciendo una especie de gesto a la hinchada. Bueno, son cosas que marcan el profesionalismo que hay que tener hoy en día. Más que nada, porque hoy en día se filma todo, se ve todo, y realmente es donde acá se pone la lupa en cosas muy, pero muy puntuales. Pero bueno, será motivo de análisis seguramente cuando repasemos las revalidas. Ahora bien, arrancamos directamente con una sección del programa muy pedida también, que es el IF en tu cancha, ¿sí? Donde la Cámara de Interior Futbolero se acerca a una ciudad. Sí, porque Defensores del Gran Avilla Ramallo nuevamente accedió a una instancia final como es la semifinal de este torneo. En los últimos cuatro campeonatos, Defensores ha llevado al menos hasta los cuartos de final. Eso da las claras de que realmente es un buen equipo que cambia el plantel estando Storti o estando otro entrenador. Realmente siempre hay un compromiso y un nivel acorde para llegar a las instancias finales. Bueno, en este caso Defensores que había empatado 0 a 0 frente al Varado en la ida, también igualó 0 a 0 y accedió desde el punto del penal. Bueno, un equipo que hay que tener muy en cuenta. La Cámara de Interior Futbolero con la producción de La Gloria o Devoto. Estuvo Diego Scuarini, estuvo Juan Cusolino. Para Interior Futbolero, este es el compacto que preparamos. IF en tu cancha, Estación Villa Ramallo. ¡Gracias! 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 de Mar del Plata para disputar la vuelta de los cuartos de final en busca de un pasaje a la semifinal por el segundo ascenso. Habían salido 0 a 0 en el Estadio Minela de Mar del Plata y debían volverse a ver las caras en el norte de la provincia de Buenos Aires. Impresionante la cantidad de gente que llevó el varado hasta Villa Ramallo y la primera del partido es justamente para el Torito con esta llegada por izquierda de Franco Molina que busca el arco de Olivera, pero la pelota se le va muy alta. Volvería a atacar el conjunto de Mar del Plata esta vez a través del centro de Urquiza pero es Marcos Littre el que no puede controlar bien la pelota y le da tiempo a Brian Olivera para hacerse de la misma. Llegaría finalmente Defensores con su primera opción de gol sería a través de Federico Castro que desequilibró por el sector izquierdo metió un centro rasante, la pelota pasó por toda el área pero no pudo llegar Fernando Torrent, Francisco Rago lo anticipó y así el partido seguía 0 a 0. Tendría otra llegada Defensores de Belgrano esta vez por el sector derecho y una gran acción individual de Boneto dejando por el camino a un defensor rival pero luego remataría alto, el partido continuaba 0 a 0 pero Defensores apretaba en busca del primer gol. Vamos a ver ahora una opción que quedó a cargo del colombiano Jorge Sules Caicedo que sale entre la maraña de Juárez de Alvarado pero nuevamente la pelota queda en las manos de Rago. Ya en los segundos 45 minutos seguía atacando el granate de Villa Ramallo esta vez a través de Oliveira que pone una pelota larga para la subida de Torrent probó con un derechazo potente pero encontró muy bien ubicado al arquero Rago no podían sacarse diferencias en la tarde de Ramallo lo buscaba Alvarado en esta ocasión, un córner de Erbiti anticipaba a Sius Vélez de cabeza en el primer palo pero la pelota se iba por arriba. Nuevamente lo buscaría el conjunto local a través de una guapeada de Julián Boneto que pasa pura potencia, mete un buscapié que puntea Moreno y el caño izquierdo salva el arco de Alvarado estuvo muy cerca en esta el granate de Villa Ramallo de abrir el marcador pero continuaba 0 a 0 el partido. Vemos la repetición, la punteaba el jugador de Defensores y el palo izquierdo de Rago salvaba la valla de Alvarado responderían los marplatenses con este pelotazo largo de Mantia hacia el área el que no pudo cabecear bien fue Lucero que la mandó afuera ante el achique de Brian Olivera finalizaba 0 a 0 el partido el árbitro del encuentro, Sebastián Ranciglio, así lo disponía y se tenía que erimir todo desde los 12 pasos. Comenzaría Aníbal Leguizamón para el conjunto local al palo izquierdo del arquero Rago que se arrojó para ese sector pero no llegó a alcanzar y Defensores se ponía 1 a 0 le tocaba responder para Alvarado Ezequiel Ceballos que se encargaba de convertir y poner la serie 1 a 1 con la misma cantidad de penales pateados Julián Boneto, el número 10 de Defensores el encargado ahora de patear, el arquero hacia un lado de la pelota hacia el otro, Defensores se ponía 2 a 1 tomaba ventaja en la serie Ezequiel Riera adivina a Brian Olivera pero la pelota se le mete igual por el palo izquierdo y las cosas estaban 2 a 2 Matías Galvaliz ahora el encargado para el Granate que con un derechazo fuerte al ángulo ponía la serie 3 a 2 llegaría la primera intervención importante de Brian Olivera iba a patear para Alvarado Tomás Mantia pero el 1 se tira abajo a la izquierda y le saca la pelota primera diferencia en la serie y era a favor de Defensores Brian Olivera atajando muy bien la pelota Alan Moreno lo podía poner en ventaja a Defensores pero remató cruzado al palo y tenía Alvarado ahora la chance de volver a igualar la serie sería Joaquín Subieles justamente el que la empataría con un toque suave con la derecha para dejar todo 3 a 3 Agustino Zan ahora para Defensores con un tiro rasante a la izquierda casi llega Rago pero no 4 a 3 y sí o sí la tenía que meter Francisco Molina tomó carrera lo miró a Brian Olivera se dispuso a rematar pero el arquero del Granate le adivinó la intención remate cruzado a media altura se lo quedó el arquero de Defensores y así el Granate se mete de lleno en semifinales metiéndose nuevamente entre los mejores del Federal A como en los últimos años en 2015 disputó la semifinal que perdió con Unión de Sunchales en 2016 había llegado cuarto de final donde cayó con Juventud Antoniana y en el 2017 también había caído en semifinal ante Mitre de Santiago del Estero ahora la espera Gimnasia de Mendoza por el pase a la final por el segundo ascenso 0 por 0 el global y en los penales 4 a 2 ha ganado el conjunto de Storti que pasó a la siguiente ronda la desazón el dolor de toda esa gente de todo un pueblo y la verdad que es un sueño atajar el último penal y clasificar estaba medio cagado porque después pateaba yo eso es lo peor así que le digo atajarlo para que no patee después y bueno y tuve la suerte de poder atajarlo con ayuda del entrenador con el entrenador de arquero Johnny con Migue porque lo estudiaron me dieron un papelito así que bueno felices por eso quedamos eliminados en el primer ascenso y ahora cuando le pudimos ganar a un gran equipo que lo es Alvarado así que nada levantar la cabeza y pensar en lo que viene porque todavía no terminó no estoy a préstamo no me vine libre porque no renové porque bueno no quería estar mal en el banco así que bueno me habló me habló de Héctor para venir acá y bueno vine libre y si obvio un sueño con el DF en V nacional como todos quieren y la verdad que bueno vamos vamos a dejar todo todo lo que podemos dar y bueno a ver si podemos ascender creo que creo que Defensores siempre tuvo buen juego y nada creería yo que es eso porque siempre se jugó con la pelota mucho y bueno los chicos tienen muy buen pie así que hay que aprovecharlo se han venido nueve jugadores ocho jugadores titulares se armó con algunos jugadores y la verdad que siempre el juego la forma de jugar está siempre Defensores porque siempre da que hablar hace dos años tres años viene siempre semifinal siempre pierde al último y la verdad que bueno ahora vamos vamos a dejar todo y darle una alegría a esta gente como idea ¿se sienten candidatos para esta instancia? creería que en este momento si creo que le ganamos a un gran equipo que es Alvarado como te lo dije y creo que nos dimos cuenta que somos fuertes igual que cualquier otro equipo creo que si nos lo merecíamos ganar creo que hicimos un buen segundo tiempo y y nada la verdad que lo sufrimos muchísimo lo sufrimos muchísimo y gracias a Dios se nos dieron las cosas en el pentagonal anterior estaba estudiante central core de equipo muy grande de gimnasia que que no podés cuando tienen mucho poder cuando el equipo chico molesta lo tratan de de correr siempre así que bueno ahora es otra cosa ahora he unido y vuelto un mano a mano así que que bueno vamos como decía antes somos 11 contra 11 y vamos a darle con todo hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre el amor de tu vida querés elegir un seguro que te acompañe para siempre grupo Sancor seguros seguro para siempre expreso logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos puerta a puerta destino a destino con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar en el camino del crecimiento nada nos detiene bueno vamos a ir a una breve pausa después de la pausa nos quedan el resto de los partidos el resto de los partidos porque han habido otros tres clasificados y por supuesto tenemos un especial del torneo federal ya que ya se están definiendo los últimos ascensos bien y vale decir una cosa porque mucha gente nos pregunta ¿dónde vemos los ganadores de la camiseta? porque estábamos sorteando la camiseta de Defensor En nuestro Instagram que están viendo nuestro Zócalo ahí en las historias quedan fijas los ganadores así que cualquier cosa ahí pueden revisar semana a semana quién fueron los ganadores a través de Instagram ven las historias y ahí está justamente el ganador de la camiseta del Granate que ya accedió a la semifinal vamos a ir a una breve pausa después de la pausa el resto de los partidos de las Revales